hola hola mis amigos miren aquí andamos con de mi suegra aquí es donde vive este es el lugar donde vive mi suegra hemos venido a pasear aquí donde ella así que aquí andamos miren esos cerros qué bonito miren ahí pasa la calle mire la calle que va para san miguel y esa hay para allá que ser la escuelita miren van los niños mire esa dice mi esposo que hay ese pedacito lo donó el el abuelito de él y ahí hicieron la escuela mire qué bonito allá se ve el cerro mire ya les voy a acercar mire el cerro mire de ahí donde está ese caserío que se ve arriba dicen que es el el pueblo de acá así es que allá todo esto mire que arriba hay unas antenas y mire ese es nuestro nuestra carcachita esa es la que tenemos ahora acá en el salvador así es de que en esa andamos y esa es pues nuestra carcachita donde hemos venido mire hay unos nidos de chiltota dicen que son mire se los voy a acercar mire esos son los nidos de chiltota mire ahí está mire ese gran gran chuspa que se ve ahí es el nido mire ese que está ahí el nido de chiltota mire así es que aquí andamos esta es la casa de la hermana de de mi esposo así es que aquí andamos visitando a la mamá mire ahí es el cerrito ese nido mire mire ese cerrito pero como salen cerritos así es aquí donde viven aquí donde vive la mamá de de mi esposo hace que hemos venido a visitarla y mire qué bonito y tienen rosas de castilla mire qué bonitas arroz o enseñárselas mí mire qué bonita viera qué rico huelen esas rosas mire bien preciosas arroz a mí tiene capullo y bien bonito así es que aquí andamos mire vamos visitando aquí es que aquí están mire tiene el jardín bien bonito una hija de de la cuñada sobrina de mi esposa mire qué chula flores bien que bonita también bonita mire qué hermosa y tiene espinas la parra pero mire qué hermosas flores y aquella otra es de la misma mí y es a nosotros le llamamos esa que está ahí nosotros le llamamos peluca ahí van los motos motos motociclos cómo se llaman mire qué bonita mire es bien bonita es la flor mire bien hermosas son las flores así es que aquí andamos paseando aquí en de la suegra mire hay para allá esa calle es la que va para san miguel mire esa es la calle que va para san miguel ahí va a pasar un moto mire ahí va mire ahí va una moto ahí va mire esa va empalado de san miguel ajá así es que aquí que andamos mire qué bonita esta casa está bien bonita mire mire qué bonita ahí está esta es la casa mire para allá están otras casas bien bonita está bonito aquí mire allá hay casas mire mire qué bonita mire allá para arriba hay otras casas y allá también esa es milpa mire ahí tienen una milpa cerca de aquí y de la casa por favor de quién será así es que mire que el cerrito que está aquí 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 casi estos lados los de cerritos mire es que allá arriba supuestamente allá es el pueblo mire se lo voy a acercar mire dicen que ahí es el pueblo de aquí de este lugar es que allá arriba es todo aquí mirando los sopes mire arriba mire que el otro cerro que está allá ya lo voy a acercar mire cómo se ve allá se ve mire mire ese es un cerro mire aquí son los cerritos por todos lados alrededor mire así son las casas están algo cerca allá en aquella celeste es otra hija de la suegra esa celestita es donde vive la la hija de la suegra hermana de mi esposo aquí andamos mire paseando en este bonito lugar amanece bien fresco ahorita se siente bien fresquito mire este es nuestro perolito este es el que nos anda ahorita por acá así es que aquí es la bajada ahí para abajo mire ahí pásanos ahí van los motociclo motocicletas a ver cómo se llaman las cosas mire están las flores mire la vaquita mire ahí viene la vaca ve ahí está la vaca viene otra mire ahí es donde andan las vaquitas mire ahí anda ahí anda un gallo también mire para hacer la sopa ahí anda el gallo mire mi esposo que a él le gustan dicen las sopas de de gallo mire ahí andan las vaquitas mire ya la leche ya la sacaron ya y ahorita ya andan comiendo listando leche para los para mañana ahí están las vaquitas mire las que dan la lechitas todos los días en la mañana mire ahí andan las vaquitas mire hay dos dos de esos nidos de chiltotas mire los voy a acercar mire ahí está otro son dos nidos hay tu uno mire y aquí está el otro mire ahí está el otro con esos nidos de chiltotas mire aquí cada ratito pasan los carros mire hay un carro de los que viajan para allá para el el pueblo san luís no sé cómo se llama ajá yo aquí no conozco aquí es por primera vez que he venido que me ha traído el esposo a pasear aquí en de la familia ajá yo no conocía acá ajá pero aquí andamos mire andamos visitando a la suegra mire qué bonitas esas flores mire mire qué bonitas son rosas ahí están mire hay un palo de mango también aquí viven bien cerca las familias las casas que están ahí son de familias de 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 la suegra la muchacha que vivía allá en aquel azul es hija de ella ajá hermana de de mi esposo mire ve que allá hay una hasta hoy he venido a ver antes a por donde yo viví vivo había bastante le llaman chupa miel vamos a ver si la alcanzan de ver mire esas parras esas flores como amarillas esas que ven allá mire esas se llaman parras de chupa miel mire allá están las flores amarillas ajá esas le llamamos nosotros a parras de chupa miel y tienen miel son bien dulcitas pero miren ahí están las vacas les quiero seguir enseñando las vacas mire ahí están las vacas mire esas vaquitas ya dieron la leche hoy en la mañana ajá así es que aquí andamos mire así es aquí mire allá está el tanque de esta casa el tanque de agua ya lo tienen y ahí tienen el panteleño también mire mire ahí tienen leña también mire ahí está la leña ahí está la leña mire hasta otro cerro ya más más para allá se ve otro en medio de esos palos ya va a ver se lo voy a acercar mire allá está el otro cerro mire aquí por todos lados hay cerro mire rodeado de cerro está aquí ajá así es que aquí les ando mostrando este lugar bonito porque está bien fresquito ahorita está fresco mire todo eso hay para allá mire mire qué bonito mire para el que le gusta el área de campo para el que le gusta andar en áreas de campo mire qué bonito andar caminando ay mire nosotros anduvimos allá por la presa allá por la presa anduvimos ayer antier anduvimos ajá fuimos a la presa y mire allá allá está la antena miren aquel cerro se lo voy a mire allá está la antena mire ahí está la antena mire mire ahí está así es que mire y ahí va otro carro mire viene del lado de san miguel ahí van para el pueblo ajá así es que mire así es aquí este lugar está bonito está bonito aquí así es que este es nuestro perolito ahí andamos en nuestro perolito hemos venido hemos venido a pasear aquí donde la suegra mire está bien bonito aquí este lugar está bonito bien solo callado ajá y quiere ir allá allá al pueblo en 15 minutos llega por mucho no porque en 10 minutos usted está allá arriba ya por aquella por aquella antena ahí es ajá solo sube para allá y ya llega mire ahí arriba es el pueblo nosotros estamos aquí del lado de abajo ajá así es así es que el que quiera venir a pasear esto aquí está bonito san luis la reina creo que ajá como casi no conozco no les doy mucho detalle pero ajá san luis la reina algo así oigo que dicen que es por acá mire y allá hay otro cerro mire mire ya lo voy a acercar mire allá está mire aquí son los cerros no le digo pues mire allá está otro mire al lado de la de la escuela de la escuela es ese cerrito mire ya para andar caminando subir allá mire al que le gusta caminar y hacer ejercicio mire llega hasta aquel cerrito ajá así es que puede ir caminando si quiere hasta por allá sí así es que mire está bien bonito aquí mire aquí este lugar está bonito mire está bonito mire cuánto árbol hay es lo más bonito que hay bastantes árboles mire miren la entrada está bonito aquí mire ahí donde tienen la área de jardines mire la vaca sigue comiendo mire ahí está la vaca ahí anda la vaca mire y ahí hay un tal chinol mire tal vez usted se acuerda de los tal chinoles ahí por donde está la vaca mire se lo voy a enseñar más cerquita tal vez se acuerde si usted allá pues en Estados Unidos no se ven ellos tal chinoles ay mire ahí está la vaca mire ahí está en ese palo está el chinol mire ahí está mire mire un poco de tierra que está ahí ahí supuestamente viven pericos pero ahí no creo que haya pero mire ahí está mire bien cerquita ay hay un hormiguero que viene comiendo los pies mire ahí está la vaca hola vaquita cómo está la niña cómo está esa niña pe dónde está esa niña ahí está la vaca cómo está la vaquita cómo está esa vaquita hola niña cómo está usted cómo está usted pe cómo está venga 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 cómo está la vaquita venga la vaquita vamos aquí platique conmigo, ¿cómo le va? mire, vaquita ¿cómo le va la vaquita? ay, hombre, ¿cómo está la vaquita? oye, choi, niña, pues ¿cómo está esa vaquita? cuénteme, ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? ¿ya comió? ¿ya le sacaron la lechita? ¿ya le sacaron la lechita a la niña? ay, ya sacó la lechita para darle de comer a la gente mire, que ya dio esa leche usted ¿ya la dejaron sin lechita? ay, ya le quitaron la lechita qué grosera la gente, mire cómo le dejaron la chichita sin leche qué barbaridad, ¿y qué me cuenta usted cómo ha estado? ¿ah? ¿ya le dieron comida? ¿ya le dieron agüita? ¿ah? ¿ya le dieron agüita a la niña? ¿le van a sacar más lechita? ay, no, qué barbaridad, tienen que darle agüita también niña ¿cómo está usted? ¿cómo está usted, niña? que me cuente esa niña tan bonita que se mira, pues ¿cómo está usted? ay, yo vi que esa niña es bien bonita esa niña mire, pues ¿cómo ha estado? ¿eh? ¿cómo ha estado la niña? ¿eh? ¿cómo ha estado usted, niña? mire mire niña ¿cómo ha estado usted? mire pues ¿ya le dieron agüita? ¿eh? va ah, pues me voy ahí se cuida, oiga cuídese mucho bueno mire, aquí hay sábila mire ya hablé con la vaquita mire aquí hay sábila mire, qué bonita la sábila mire cuánta sábila le voy a la suegra que me regale una para llevármela para mi casa mire, ve tiene leña también mire de solo cocinar con leña mire ahí están las flores mire mire pero esa sábila está bien preciosa mire, qué bonita mire, qué bonita las flores están chulas mire mire, qué bonita estas mire, ve mire, qué hermosas están, ve esas flores están bien preciosas mire el gajito que está mire, qué bonita mire, cómo huelen qué rica huela están bien ricas mire, qué rica huele mire, qué preciosas mire, esas lindas flores mire mire, y hay de estas otras mire hay flores de estas ve mire ahí están las flores mire moraditas mire, qué bonita ay mire, qué bonita y aquí hay más rosas ve me encantan las rosas mire, qué chulas mire, qué bonita bien bonita y ahí hay más mire aquel lado están las otras rosas vaya, pues entonces hasta aquí les voy a dejar este hermoso video se me cuidan que Dios me los bendiga bendiciones hasta pronto hasta un próximo video bendiciones de la